Bueno, te lo contábamos en los títulos, un hermoso homenaje que nace desde una iniciativa propia de sus familiares y amigos. Se trata de este homenaje tan hermoso y popular hacia un artista de las mismas características también como fue Adriana Álvarez. Chelo Candia es quien tiene la responsabilidad de llevar a la pared algunas imágenes que representan la vida y obra de este artista. La verdad que ha sido una emoción muy grande poder tener a mi viejo acá en un mural que recorre esta calle céntrica y que como representa esa imagen nos sigue observando a través de un lente. Era fotógrafo que pudo fotografiar a muchísimas familias y también desde el lado más artístico. Así que es muy lindo este homenaje tanto para él como también para la cuestión cultural de la ciudad. Así también estaría muy lindo que queden representados otros personajes de esta ciudad que es General Roca, Fiske, Menuco. Así que sí, estoy súper emocionado con eso. Adriana Álvarez era mi amigo también. Haber sido por ahí elegido por sus amigos y familiares para que yo pueda retratar su imagen aquí, para que todos lo recordemos e incluso lo conozcamos, me parece, es un honor para mí estar haciendo este homenaje. El mural es una composición que tiene que ver con la imagen de Adrián, pero también tomando, homenajeando un poco al oficio también. Esto se lo digo por ahí a todos los fotógrafos de toda la provincia, a todos los fotógrafos que están ahí, que registran este mundo para nosotros. Bueno, es un homenaje también al oficio del fotógrafo, porque estoy retratando a Adrián, pero también su obra, haciéndole un tratamiento pictórico de sus fotos, de las fotos que él ha hecho. Y algunas fotos que le han hecho a él que a mí particularmente me gustan y también las he utilizado aquí. Es un homenaje a un artista popular, un artista que retrató a nuestra gente y también a nuestro paisaje, sobre todo el río y sobre todo esta hora, la hora del otoño. No, no. No, no. No, no.